Este video sale en Halloween, y qué mejor momento para contarte una historia real, tenebrosa y casi olvidada del mundo de la informática. Una historia sobre miedo, control y venganza. Una historia que Microsoft intentó mantener en secreto durante años. Lo que vas a escuchar pasó de verdad, hay pruebas, nombres y consecuencias. Y cuando termines este video, vas a entender por qué Microsoft, el gigante del software, le tuvo terror a Linux. A fines de los años 90, Microsoft era el rey absoluto de la informática. Windows dominaba las computadoras, Office era indispensable, e Internet Explorer venía preinstalado en todos los equipos. Nada podía amenazar ese imperio. Hasta que apareció Linux, un sistema libre, gratuito y abierto, creado por programadores de todo el mundo. No tenía jefes, ni licencias caras, ni publicidad. Solo gente compartiendo conocimiento por Internet. Y eso, para una empresa basada en el control total, era una pesadilla. Tanto así, que en el año 2001, Steve Ballmer, entonces director ejecutivo de Microsoft, dijo literalmente que Linux es un cáncer. Sí, lo comparó con una enfermedad que se expande y destruye todo lo que toca. Esa frase se volvió histórica, y reflejaba perfectamente el miedo real que sentían dentro de Microsoft. Pero el miedo no se quedó solo en palabras. En 1998, un ingeniero de Microsoft llamado Binot Bayopigil escribió un documento interno titulado, Software de Código Abierto, una nueva forma de desarrollar programas. En él analizaba cómo trabajaba la comunidad de código abierto y por qué era tan efectiva. El problema es que el texto admitía cosas que Microsoft jamás habría dicho en público. Y lo peor, ese documento se filtró por accidente. Llegó a manos de un activista del software libre, Eric Raymond, quien lo publicó en su sitio web justo en vísperas de Halloween. Así nacieron los Halloween Documents, o los documentos de Halloween. Cuando salieron a la luz, fue un escándalo mundial. Microsoft confirmó que eran auténticos, y su contenido mostraba el miedo interno al código abierto. En esos textos se podía leer frases como, El software libre representa una amenaza directa para los ingresos de Microsoft, Linux puede igualar o superar la calidad de nuestros productos, y las tácticas de miedo, incertidumbre y duda no servirán para detenerlo. Sí, incluso reconocían que su clásica estrategia de FUD, que significa miedo, incertidumbre y duda, ya no funcionaba. Esa táctica consistía en sembrar miedo, decir que Linux era peligroso, que no tenía soporte o que podía romper las computadoras, para que la gente siguiera comprando Windows. En los documentos también hablaban de algo más oscuro, la descomoditización de protocolos. Suena complicado, pero te lo explico fácil. Un protocolo o formato estándar es como un idioma común que usan los programas para entenderse entre sí. Por ejemplo, los archivos de Word o los protocolos de Internet. Microsoft planeaba cerrar esos estándares, haciendo que solo sus programas pudieran usarlos correctamente. Así, si escribías un documento en Word, no podías abrirlo igual en otro programa. En resumen, querían encerrarte dentro de Windows. Y durante años, lo lograron. Después de la filtración, el mundo del software libre reaccionó como nunca. Miles de desarrolladores empezaron a mejorar Linux, a crear distribuciones más amigables como Red Hat, Debian, Suze o Mandrake. Las empresas también empezaron a interesarse. Dell, Compact y HP descubrieron que Linux funcionaba mejor en servidores que Windows Antec. El propio documento lo decía, si Dell o Compact amenazan con usar Linux, tenemos que bajar los precios de Windows. El miedo era evidente. Por primera vez, Microsoft no podía controlar a su competencia, porque Linux no tenía dueño. Microsoft intentó minimizar el tema. Dijo que los Halloween Dackeman eran simples análisis internos, sin relevancia. Pero los documentos seguían apareciendo, Halloween 2, 3, 4, hasta llegar al Halloween X. Ese décimo documento fue el más polémico. En 2004 se filtró un correo interno que revelaba un movimiento muy oscuro, Microsoft estaba financiando en secreto a una empresa llamada Esco Group. Esco había comprado derechos sobre Unix, el sistema del que Linux se inspiró, y empezó a demandar a empresas que usaban Linux, diciendo que habían robado partes del código. Pero el correo filtrado mostró que Microsoft estaba detrás, enviando dinero a través de una firma llamada P-Star Capital. Más de 100 millones de dólares para frenar a Linux por la vía legal. Sí, el gigante del software estaba dispuesto a todo. Pero el plan falló. Esco perdió los juicios, se quedó sin dinero y quebró en 2007. Mientras tanto, Linux no solo sobrevivió, sino que dominó el mundo de los servidores y de Internet. Hoy en día, alrededor del 96% de los servidores más potentes del mundo, los que manejan los sitios web más grandes, funcionan con Linux. Más del 85% de los teléfonos del planeta usan Android, que está basado en Linux. El 100% de las supercomputadoras del mundo corren sobre Linux. Los sistemas de Tesla, los satélites de SpaceX, los routers de Internet, los cajeros automáticos, los televisores inteligentes, las consolas de videojuegos, todo eso usa Linux por dentro. Incluso en la nube, Linux domina Amazon, Google, Oracle, IBM y hasta Microsoft usan Linux en sus centros de datos. Es decir, casi toda la red mundial funciona sobre software libre. Microsoft, que alguna vez llamó a Linux un cáncer, tuvo que cambiar de táctica. En 2014, el nuevo director ejecutivo, Satya Nadella, dijo una frase que nadie imaginaba escuchar, Microsoft ama a Linux. Sí, la misma empresa que lo odiaba ahora decía amarlo. Pero no era amor verdadero, era necesidad. Porque hoy, más de la mitad de los servidores en Azure, la nube de Microsoft, corren con Linux. Y Microsoft gana más dinero con Linux que con Windows. No solo eso. Ahora publican parte de su código en GitHub, integraron el subsistema de Linux dentro de Windows, y lanzaron versiones para Linux de programas como Skype, Teams, Visual Studio Code y hasta el navegador Edge. Incluso se esfuerzan en que sus propios juegos funcionen bien con Proton, la tecnología de Steam que permite jugar títulos de Windows en Linux. Una idonía total, la misma empresa que intentó destruir Linux ahora trabaja para que sus productos funcionen sobre él. Pero al mismo tiempo, Windows está cada vez peor. Se volvió un sistema enorme, pesado y lleno de errores. Tiene requisitos absurdos, consume muchos recursos y cada versión limita más la libertad del usuario. El código de Windows es antiquísimo, una mezcla de partes escritas desde los años 90. Es tan grande y complicado que ni los propios ingenieros de Microsoft lo entienden por completo. De hecho, hoy en día usan inteligencia artificial para ayudarse a desarrollar Windows, porque mantener ese monstruo de millones de líneas de código es casi imposible. Y la inteligencia artificial también se equivoca, inventa cosas o introduce errores. Por eso Windows falla tanto, es un sistema tan complejo que ya ni su creador puede controlarlo. Mientras tanto, Linux sigue creciendo, rápido, libre y colaborativo, con miles de desarrolladores y empresas que mejoran su código cada día. Y ahí está la gran diferencia. Microsoft tiene empleados, pero Linux tiene comunidades enteras. Por todo esto, muchos creen que Microsoft eventualmente va a rendirse por completo y adoptar Linux como base. Y ya está dando pasos en esa dirección, creando aplicaciones multiplataforma, abriendo código y enfocándose más en servicios que en Windows. La verdad es que Linux ya ganó, aunque pocos lo noten. Está en tu celular, en los servidores de Internet, en los coches, en los routers, en los televisores inteligentes y hasta en el corazón de Microsoft. Esta historia nos deja una gran lección, no se puede detener una idea cuando su tiempo ha llegado. La libertad, la colaboración y el conocimiento abierto siempre vencen al control y al miedo. Así que si quieres ser parte del futuro, no esperes a que Microsoft lo decida. Prueba Linux. En mi canal te explico Linux de forma fácil y sin tecnicismos, para que puedas jugar, trabajar y navegar sin complicarte. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios, ¿Crees que Microsoft realmente ama a Linux, o solo lo hace porque no le queda otra? Solenax para noobs, y como siempre digo, no temas al cambio, teme quedarte atrás. Nos vemos en el próximo video, y que tengas un Halloween donde el miedo se queda atrás y reina la libertad.